Música Bueno, nos dijeron que era el mes de la mujer y nos han elegido y según las notas, las mejores notas venían. Me parece muy bien porque así ayudan al desarrollo del fútbol femenino y estamos muy contentas de estar aquí. Me parece que aparte de estar centradas en el fútbol, tenemos que tener otras salidas. Por lo tanto, me parece bien que nos premien por hacerlas todas bien. Fomentan que también si queremos estar en el Valencia, si queremos hacer todas estas cosas, tenemos también que estudiar. Pues me parece un momento increíble. La verdad es que es una oportunidad muy grande y me parece muy importante que nos hayan seleccionado así y una oportunidad que pocos pueden tener y que quiero aprovecharla al cien por cien. Estar aquí tan cerca de los jugadores es muy ilusionante y estaba hasta nerviosa al dar los balones y tener a los jugadores tan cerca y saber que algún día puedo jugar aquí es muy ilusionante y satisfactoria. Para mí es un orgullo porque aparte de ser jugadora del Valencia, soy aficionada desde que nací, por lo tanto me alegra mucho que cuenten con nosotras para estas cosas y estar cerca de los jugadores y poder vivir estas cosas desde cerca. Es magnífico y encima si eres del Valencia de corazón, estar aquí en Mestalla con los jugadores es muy especial para mí estar como un día como hoy, un partido tan importante en Mestalla. ¡Vamos Valencia! ¡Vamos Valencia!